¡Queremos el liceo! Y que se recuerde que este fue el callejón de carretera, convertido en un callejón, la que el expresidente Leónel Fernández dijo en el discurso de toma de posición de 1996 que la ibas a hacer. Y, por Dios, todavía los cineros estamos esperando porque parece que 12 años fueron muy pocos. Ahora nosotros estamos confiados de que el licenciado Danilo Medina tome carta en el asunto, por Dios, y esto lo estamos haciendo para que él lo sepa. Estamos hablando de 9 kilómetros de carretera. Y recuérdese que está prometida desde Villa Los Almácicos hasta El Naranjito, que son 20 entonces. Es la terminación de la energía eléctrica, el cual fue iniciada ese mismo año, en el primer periodo del expresidente doctor Leónel Fernández, y está por parte. Entonces estamos pidiendo la terminación, lo que es de la piña a la vereda, aproximadamente un kilómetro, y la piña a Resbaloso, aproximadamente kilómetro y medio. Y también estamos exigiendo de las autoridades de educación la terminación del secado de la escuela, entiéndase ver a perimetral, el cual está afectando la seguridad del centro, y la construcción del liceo de esta comunidad que los estudiantes están recibiendo clase afuera. El Candelario, párroco de la parroquia del Carmen, de Villa Los Almácicos, desde El Naranjito, La Pionía, Canatica, La Vereda, Pueblo Nuevo, Arroyito Malo, El Dajao, donde los caminos prácticamente ni los animales casi pueden transitar por ellos. Y es increíble que en pleno siglo XXI, donde uno camina por las grandes ciudades de Santo Domingo, y uno cree que no está en República Dominicana, y que todavía estos problemas existan en nuestro país. Nosotros entendemos que en un kilómetro de habitantes, donde hay aproximadamente unas 60 casas, nada más un kilómetro, un kilómetro cuadrado, y nosotros esperamos porque se nos resuelve ese problema. Incluso la UEC hizo un levantamiento ahí y publicó, la UEC publicó, que había electrificado a la comunidad de La Vereda. Eso no es cierto. ¡Elema el Diceo! 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 ¡Elema el Diceo!